Para Saturnino Cerrato, presidente del Partido Restauración Democrática, la situación que vive en Nicaragua desde abril del 2018 es muy complicada, pero que todos los nicaragüenses están esperando una pronta solución pacífica y justa que acabe con el ambiente de tensión y represión. Todos los esfuerzos que se hagan a nivel diplomático, a nivel de los partidos políticos, a nivel de los grupos sociales, en pro de buscarle una salida, de buscarle una solución a esto, es bienvenida. Por ejemplo, lo que está ahorita en intención de suceder, la formación de la gran coalición, eso sin duda alguna podrá ser una respuesta. Los demás esfuerzos a nivel diplomático, que se sabe ya que el proceso de la diplomacia es lento, pero está funcionando, está dando su aporte para la solución de este problema. El dirigente político manifestó que espera que la policía cese el asedio, acoso y persecución contra los opositores, que han expresado su rechazo a las políticas represivas del gobierno. La policía está respondiendo a una familia y no a la nación nicaragüense, y que eso es absolutamente incorrecto. Y ya sabemos que eso es producto de haber cambiado la ley orgánica de la policía y la ley orgánica del ejército. Pero que en medio de toda esta situación difícil, creemos que todos debemos de dar nuestro aporte para la solución de esta situación. Y quiera Dios que sea lo más pronto posible, quiera Dios que sea sin guerra, como ha ocurrido en el pasado, sino que lo hagamos por la vía cívica, preparándonos para reformar todo el funcionamiento de la nación a través de acuerdos entre los distintos sectores vivos de la nación para que podamos vivir en paz y que no nos vuelva a suceder que aparezca una nueva dictadura en el historial del país. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.